Por promover derechos humanos, el medio ambiente, gobernanza, participación, desarrollo de las comunidades, prácticas laborales, asuntos de consumidores y prácticas justas de operación, por décima segunda vez la Federación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial, Fundacer, galardonó a 69 organizaciones mercantiles. Este negocio socialmente responsable no conformase con la gobernanza de su organización. También debe declarar firmemente su posición ante la corrupción, la impunidad, los gobiernos deficientes y la injusticia. Se les entregó una imagen como símbolo de sello de empresas socialmente responsables. Ejemplos como los de la Fundación Tigo, que llega a más de 300 mil personas con proyectos e inversiones que superan los 630 mil dólares con la integración de tecnologías que apoyan social y económicamente la educación, con métodos como el Internet, como herramienta digital. Uno de nuestros proyectos más importantes es el de Tigo Te Conecta, donde llevamos Internet a escuelas públicas de Honduras a nivel nacional. Y es un proyecto que está cambiando las vidas de muchos niños y que va a ir orientado también al desarrollo de programas educativos que puedan ser transmitidos a través de ese Internet. Diyunsa, de manera ininterrumpida, es galardonada por su buen desempeño. En Diyunsa recibimos este octavo sello de Empresas Socialmente Responsables con mucha satisfacción, pero por supuesto también con un enorme compromiso. Sabemos que la responsabilidad social empresarial se implementa todos los días a través de nuestro quehacer, de nuestra toma de decisiones cotidiana. Y ese es el compromiso nuestro, de mejorar continuamente, de ser cada vez una mejor empresa. Desde su creación, Fundacer hace 14 años confía en el desempeño de las 110 empresas miembros que contribuyen a engrandecer Honduras. ¡Gracias!